mide entre 3 y 5 centímetros es de color anaranjado y se le veía únicamente en el continente asiático pero ya llegó a américa hablamos de la vespa mandarinia más conocido como el avispón gigante asiático la subfamilia de la vespa mandarinia es una subfamilia que está más diverso más desarrollada en asia o en países en donde hay un clima de subtropical atemplado o sea en climas en donde ya hay cuatro estaciones la vespa mandarinia fue hallada al norte de eeuu pero qué tan factible es que llegue a habitar en costa rica de acuerdo con pañagua esta especie puede volar hasta 60 kilómetros por día y puede hallarse en transportes marítimos o terrestres nosotros por nuestras condiciones tropicales tenemos muy estable las condiciones climáticas entre ellas en la temperatura principalmente nosotros tenemos temperaturas que rondan entre los 20 y los 30 grados durante todo el año no tenemos descensos en la temperatura tan drásticos como 4 grados centígrados entonces son grupos que aquí se verían imposibilitados para vivir por sus condiciones climáticas además por otra serie de aspectos ecológicos relacionados por ejemplo a depredadores a enfermedades que nosotros tenemos aquí que controlan esos grupos de avispos es tan peligrosa como se ha escuchado decir tienen aguijón con un veneno que tiene una sustancia que se llama mandaridina y además tienen mandíbulas muy potentes entonces el veneno ese requiere de una mayor concentración para poder causar un efecto que se llama la dosis letal media en palabras de pañagua es más potente el veneno de una abeja otro de los datos que se ha difundido en los medios de comunicación es que esta especie de insecto representa una amenaza para las colmenas y abejas sin embargo federico pañagua recalcó que también se alimentan de savia de plantas abejones y mayoritariamente de escarabajos 80 por ciento de los pellets o sea de las caquitas que tienen esas avispas tienen restos de coleópteros o sea 80% de los restos que tienen las caquitas son escarabajos el experto hace un llamado a la población a mantener la calma y a cuidar las especies de abejas que residen en nuestro país ya que ellas son los agentes polinizadores más relevantes del ecosistema y a los apicultores los insta a mantener los protocolos de seguridad de sus colmenas